Hola gente creativa, ¿qué tal? Soy Rodrigo, les doy la bienvenida a mi canal y bueno, lo que ustedes acaban de ver es un desafío, un challenge que hicieron y ahí en ese video, como ustedes pueden ver, ese fue el chico que lo hizo, se llama James Matthew, que él lo inventó o que él lo propuso a todas las personas para que los realizadores audiovisuales podamos hacer un challenge parecido o un desafío parecido a lo que él hizo, he visto mucho por internet, hay muchos por Instagram, hay muchos por YouTube y muchos explican cómo lo hicieron, en este caso yo también quiero hacerlo, me quise unir al desafío, bueno, más que todo quise hacerlo, experimentar algunas cosas y utilicé cosas que tengo acá, básicamente utilicé los focos que tengo acá, un foco con un dimmer, también utilicé una ampolleta de glu blanca, le puse una bolsa, una bolsa verde que es lo que ustedes pueden ver, así como también un fondo de neón en el computador que ustedes van a ver, escriben neón y descargan algún fondo y lo pueden utilizar en el fondo de su computadora, como ustedes vieron, utilicé lo que es el Mavic Mini dando vueltas, le pegué algunas cositas abajo para que diera más vueltas fácilmente y después de varios intentos y muchos intentos, pude obtener el resultado que quería, también utilicé una mascarilla para ponérsela al lente, ahí como ven, para que se pudiera mover en este lugar, aquí el soporte este lo subí, la caja que ustedes pueden ver ahí también lo subí y puse esto para poder tener un fondo negro y que ese fondo negro pudiera hacer contraste con el color del Mavic Mini bueno, eso es todo lo que utilicé y grabé con la cámara a 60 fotogramas por segundo, sin embargo, como este chico tiene cámaras Sony y muchos tienen cámaras Sony que graban a 120 fotogramas por segundo, 100, 120 fotogramas por segundo y así lo hace mucho más lento y mi cámara no graba a 120, sino que graba a 60 fotogramas por segundo para poder hacer una cámara lenta sin embargo, recordé que mi teléfono graba a 120 fotogramas por segundo, así que también lo utilicé y bueno, ese fue el resultado que se pudo tener grabando el celular a 120 fotogramas por segundo me pareció interesante, pudimos hacer algunas cositas, no era como el desafío en sí todo este video, sino que era poder participar de algún challenge o de un desafío tampoco tuve un gran espacio para poder utilizarlo, pero bueno, por algo se empieza, más adelante podemos ocupar todo el escritorio y quién sabe y también estoy probando alguna iluminación aquí en el estudio para poder hacer otros videos mientras estamos en cuarentena vamos a dejar este video hasta acá, espero que les haya gustado, si es así, un dedito para arriba motiva mucho para poder seguir haciendo más contenido aquí en el canal me gustó mucho hacerlo, llevar este desafío, si bien duró harta hora, pero bueno, el resultado creo que me va a dejar bastante conforme porque aún no lo hago les dejaré el enlace del video en la descripción del chico que hizo este challenge, este desafío, al igual que el hashtag para que lo puedan usar y lo vayan publicando en sus redes sociales el mío está en mi segundo Instagram para que vayan y lo puedan ver por lo pronto nos vemos en unos días con un video nuevo, se me cuidan mucho chao, 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 chao ahora a desarmar todo esto para ir a la casa, chao, 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 chao la casa, chao, 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 chao